Hola, nos encontramos de nuevo en el Baixo Miño y os quiero presentar bonsais del maestro Ignacio, pero esto se encuentra en otra finca donde podemos ver la obra de este insigne maestro del bonsai de la zona del Baixo Miño. Estamos ante bonsais en su mayoría o casi todos plantados en roca o lase, como los llamamos en Galicia, y en castellano serían lajas. Veis que son coníferas, son pinos de un buen tamaño y ahora en mayo, estamos en el año 2010, veis que después del letargo invernal, pues empiezan con su desarrollo. Estos han sido podados y ya vemos el color característico de las yemas nuevas y de las nuevas agujas después del descanso invernal. Os quiero mostrar un poco el árbol más de cerca y hoy os puse una lata como referencia para que podáis ver realmente el tamaño considerable de estos árboles. Lo de Coca-Cola es casual, no es que estemos haciendo publicidad. Y vamos a mostrar un poco la formación de este pino y ver su tronco y base rodeada en lo que es una configuración de roca. Y como apoyo le sirve un pie de un horreo, un horreo, el horreo típico gallego, sirve como base de este árbol. Después está recubierto, como en la mayoría de las lajas, en la que se prescinde de paredes, por tierra cubierta a veces por musgo y estas veces se conjuga el musgo y la hierba corta. Como este año el clima no es muy favorable por aquí por Galicia, aún no tiene el esplendor y el verdor que suele tener la hierba a estas alturas del año. Vamos a hacer un recorrido por el árbol y ver que tiene un aspecto formidable. Veis que ya son árboles de bastante edad y lo bien que quedan rodeados de rocas. Veis que es un árbol que por un lado la roca tarda la configuración del nebari, de la parte baja del tronco, pero si recorremos volvemos a descubrir en otro lado, en el otro extremo, otra vez el árbol. Como veis, aquí se ve el buen hacer del maestro Ignacio. Hasta pronto.